¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, buenas noches también a todos nuestros amigos que a través de nuestra señal en Radio Estéreo Morazán en el noventa punto nueve están con nosotros siempre listos y pendientes de las informaciones. Este es un noticiero estelar, Sol TV Noticias, radio y televisión en un día como hoy jueves dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete. En nombre de todo nuestro equipo, de toda nuestra gente, les damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a iniciar llevándoles el detalle de las informaciones de carácter local. En el penal de San Francisco Gotera, en este centro reclusorio, también conocido como de máxima seguridad, hoy el gobierno de la república hizo el lanzamiento del programa penitenciario Yo Cambio. Cientos de reos recluidos en el penal de Gotera renunciaron a su pertenencia de la pandilla 18 mediante el programa Yo Cambio, impulsado por la dirección de centros penales, así lo dijo el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Acto que marca el inicio de la implementación del modelo de gestión penitenciaria Yo Cambio. Acá, en el centro penitenciario de seguridad de San Francisco Gotera, en el cual, a partir de hoy, pues, se desarrollarán los seis programas que el modelo incluye y con lo cual tendremos un centro penitenciario en orden, bajo control y con cero ocio carcelario, con su población participando activamente de los seis programas que comprende este modelo. Los reos se comprometieron a seguir las disposiciones del programa para demostrar que están determinados a cambiar para su reinserción a la sociedad productiva. Muchos de los privados de libertad que tienen condenas muy altas, pero aún así, ¿verdad?, ellos están planteándose cambiar su vida, cambiar la perspectiva de vida. Si usted observa las paredes, las celdas, los espacios, los lugares comunes, ya no son lo que solían ser antes los centros penales, ¿verdad?, ya no hay manchas, ya no hay grafiti, ya no hay suciedad, hay orden, hay control, hay disciplina, ¿verdad?, estamos en medio, por ejemplo, de privados de libertad que tienen más de 100 años de condena, ¿verdad?, y están cada uno de ellos integrados en las diferentes actividades. Es lo que queremos llevar a todo el sistema penitenciario salvadoreño. Eso es parte de la reingeniería que estamos generando en el sistema, un cambio total, radical, completo, de lo que antes fue el sistema penitenciario y hacia donde lo queremos llevar. Esta es la oportunidad que se le está brindando a los privados de libertad. Las autoridades del Ministerio de Seguridad han venido a este lugar para hacer el lanzamiento del programa Yo Cambio, aquí en el penal de San Francisco Goteras. Alcides tiene condena de 105 años, pero dice que su cambio dentro del penal le genera esperanza. El juez ha determinado de que yo voy a morir en una cárcel, pero cuando yo caí a la cárcel, que ya estaba sin ninguna esperanza y dispuesto quizás a fallecer aquí, porque pertenecía a un grupo al cual eso era nuestro lema, pues morir y serle fiel a la pandilla, pero en el transcurso del tiempo, quizás no llevo mucho tiempo de estar en este lugar, pero un día el Señor habló a mi vida y ese día, desde ese momento, mi vida cambió, pues el Señor me dio una promesa en la cual yo he creído que las promesas de Dios son verdaderas y Dios me ha dicho que Él un día me va a sacar de este lugar, por lo cual ahora yo testifico y doy testimonio de que el poder de Dios es verdadero. Las declaraciones fueron proporcionadas mediante una conferencia de prensa al interior del penal de Gotera por la inauguración del programa Yo Cambio 2017. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Bien, así el desenlace, esta actividad importante en el penal de San Francisco Gotera, lo mejor en un proceso que llevan las autoridades de que estos lugares, pues no sean las universidades del crimen, sino todo lo contrario y tal como hoy, pues lo hemos podido ver y escuchar. Qué bueno. Vamos a más noticias, cambiamos de tema. Por otro lado, también las autoridades continúan deteniendo a ciudadanos. Esta vez ocho adultos, entre ellos una mujer y tres menores, fueron detenidos aquí en Morazán. En el municipio de Guatajíagua, la policía capturó a 11 personas, entre ellas una mujer y tres menores de edad, por el delito de asociaciones ilícitas. Bueno, efectivamente, el día de ayer, desde horas de la tarde, se mantuvo un operativo con presencia policial en los cantones de Pajigua Bajo y Cantón San Bartolo, así mismo como en el área urbana del municipio de Guatajíagua. Dijeron las autoridades que están surgiendo novedades en ese municipio, al que por su alta incidencia delictiva, se ha reforzado la persecución del delito. Entre ellos, José Luis Pérez Aguirre, alias El Gatito, de 34 años de edad, residente en el barrio El Calvario de Guatajíagua. Juan Carlos López Lainez, alias Yaquichán, de 19 años de edad, es residente en el barrio El Calvario de Guatajíagua. Francisco Antonio Ramírez Vélez, alias Franci, de 21 años de edad, residente en el mismo barrio. José Luis Hernández Vélez, de 22 años de edad, residente en el barrio El Calvario. Mario José Gómez González, alias Chepe, de 24 años de edad, siempre residente en el mismo sector. Edenilson Otoniel Ortiz Campos, alias Otto, de 19 años de edad. José Mauricio Vásquez Amaya, alias Coralillo, de 20 años de edad, y la señora Sandra López Martínez, alias La China, de 39 años de edad, y residente en el barrio El Calvario del municipio de Guatajíagua. Todas las capturas por el delito de agrupaciones ilícitas y resistencia en perjuicio de la paz pública. Dijo la corporación que los capturados pertenecen a la Mara Salvatrucha MS, que opera en los municipios de Sensembra, Yamabal y Guatajíagua. Todos estos personas que les he mencionado, aparte de otros tres menores que fueron privados de libertad, son miembros activos de la estructura criminal MS, que opera en el sector del municipio de Guatajíagua. La mujer capturada no fue presentada porque guarda prisión en las Bartolinas de Ocicala y los menores en la Policía Municipal de San Miguel. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y continuamos conociendo más información de nuestra comunidad aquí en Morazán. También preocupan los incendios en Maleza y esta vez hasta en algunas viviendas. Ya en este tiempo van al menos dos casas que se han quemado, han prendido fuego aquí en Morazán. La estación veraniega que se ha tornado muy seca ha ocasionado varios incendios entre forestales y viviendas. Hasta el momento dos casas se han incendiado. Ayer una champa de lámina que una familia utiliza para guardar muebles y electrodomésticos se incendió en horas del mediodía en el kilómetro 151 de la carretera Ruta Militar en el Cantón Santa Lucía, del municipio de San Francisco, Gotera. Las pertenencias estaban allí mientras construyen una vivienda en el lugar, dijeron los familiares de los afectados. Es que ya está desarmando la casa y entonces pasó todo para allí. Todas las pertenencias que tenía ahí a guardar se le quemaron. El siniestro consumió todo. Nadie sabe que lo originó. Mira que, a ver, ya cuando nosotros venimos ya esto ya estaba quemando hasta el papá y mi. Sí. Y ya no pudimos controlar porque ya era demasiado. ¿Comaron todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas que estaban ellos allí. Los vecinos colaboraron en la sofocación. No recuperaron nada y tampoco se conoció sobre el monto de las pérdidas materiales. Mira que no, eso no le podría decir porque cuando nosotros venimos ya venimos a ver aquí por la familia porque ya estaba ya, ya estaba esto arriba. Usted mire, ya no se jodía. El descuido, el vandalismo y la inoperancia de las instituciones que velan por la seguridad son parte de la caótica situación que se ha generado en Morazán. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Y en más de las informaciones locales cambiamos totalmente de tema. Hoy se llevó a cabo el primer concierto de coros escolares aquí en Morazán. Martínico, Martínico, duermes tú. Entonaron melodías grupales dirigidas por el maestro de nacionalidad suiza, Sales Hollinger, en el primer concierto de coro escolar departamental realizado en el centro de gobierno de esta cabecera departamental. Hay que trabajar con las instituciones y las organizaciones del entorno. Nos invitó a que nuestras escuelas se abrieran, que el sistema educativo se abriera, porque la tarea de educar es tarea de todos y todas. Y ahí, en esa tarea, todos somos importantes y todos cabemos. En verdad, nosotros queremos que nuestras instituciones educativas sean instituciones que ofrezcan en una gama formativa. Gobernación departamental dirigió palabras a maestros de compromiso de enseñar los valores patrios, como el himno nacional y la oración a la bandera. Ellos tienen una mente en pleno desarrollo y por lo tanto van acumulando toda la imaginería que el entorno les presenta. Y tenemos que cultivar eso. Y el ambiente que se respira en las escuelas, en la familia, en la comunidad, también bien debe ir en la dirección de forjar en ellos una mente de bien. Sembrando valores y sembrando principios que les hagan ellos ser personas decentes al final de sus días. En la preparatoria para el concierto tomaron participación colaboradores internacionales que ayudan a la organización de jóvenes en el proyecto Consciente de San Francisco Gotera. Como Consciente El Salvador hemos venido desarrollando una relación muy cercana con el MINED en el departamento de Morazán. Y en esta oportunidad, a través de los voluntarios internacionales que vienen a Consciente, en este caso en el área de la música, hemos organizado este pequeño proyecto que estuvo orientado a trabajar un coro infantil con niños talentos del departamento de Morazán. Es decir, los niños han sido seleccionados, escogidos a través del Ministerio de Educación y a través de Consciente, un voluntario internacional ha estado trabajando con ellos la parte, digamos, técnica en relación al coro. Entonces este día es para presentarnos el resultado de ese trabajo que se ha estado realizando con estos niños. El coro hará presentaciones en las escuelas del departamento y otros escenarios, dijeron los organizadores del evento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. El mundo pide paz Bueno, y con estas informaciones, con el coro de los niños y las niñas, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más noticias desde otros lados del oriente del país. Queremos invitarlos además, que luego que finalicemos nuestro espacio informativo, viene el programa especial de opinión Foro 99 con el periodista Jorge Álvarez. Hoy estará como invitada la coordinadora, la directora del Sistema Básico de Salud CIVASI de Morazán, hablando de temas importantes pues que atañen a todos y a todas en el tema de la salud, la salud básica, la salud pública aquí en Morazán. Así que no se pierdan Foro 99 y nosotros ya regresamos. ¡Gracias!